con tantas partes negativas en la parte de los homicidios, suicidios y todas estas situaciones, los casos tan fuertes que todos hemos manifestado y hemos vibrado con ellos. Hay cosas en el ambiente que se van quedando, y es importante que la gente esté pendiente de todos esos cambios energéticos que se mueven a nivel de un espacio y un tiempo, ¿verdad? Porque eso se queda ahí en el ambiente y la gente no está pendiente de cada una de esas situaciones que tienen que eliminarlas, que tienen que transmutar, porque te afecta. Una buena palabra acabas de decir, y vamos a preguntar en nombre de todo ese público que está ahí, ¿cómo podemos hacer nosotros, con las personas comunes que estamos en la casa, en el día a día, transmutar y liberarnos de energías negativas que se absorben diariamente? Mira, lo que pasa es que hay gente que no entiende estas cosas, o simplemente no las quiere aceptar. Pero si tú te pones a analizar, tú puedes hacer ciertas limpiezas a nivel de tu aura, de que de repente estás cargado, cosas que la gente tiene de repente que hacer, se embotan, están limitados, pero no entienden cómo pueden hacer sus cambios. Mira, a veces son simplezas, baños de mar, baños de limpieza, ir al río, cosas simples con la naturaleza, pero haciéndolo bajo el concepto del amor, de esa energía universal como es llamado el ser supremo. Toda esa serie de cosas la gente tiene que ponerlas en activación, porque si no lamentándonos mucho, las cosas nos llegan de la manera más extraña, y la gente no se lo espera. Y cuando llegan, entonces se lamentan. Te voy a preguntar a continuación, significados de los diferentes colores, ¿sabes que vamos a entrar? No, escúchame algo, disculpa que te interrumpa. Este mes de marzo de este año, vamos a entrar en el mercurio retrógrado, que es totalmente negativo, desde el día 12 de marzo hasta el 26, es totalmente en rojo. Eso fue lo que te lo digas. Ya empezamos mercurio, premercurio, que empezó el día de hoy. Este, gracias Ángeles, ya los tengo aquí en un lado. Este, ¿qué pasa? Cuando esa energía se mueve, no se deben hacer negociaciones, no deben firmar papeles, traten en lo posible, si tienen operaciones, de no hacerlas en ese mercurio de rojo, como les estoy indicando. ¿De qué fecha? ¿A qué fecha ahora en marzo? Desde el 12 de marzo hasta el 26 es totalmente rojo. ¿Ok? Gracias. Y fíjate que van a venir muchas desaveniencias a nivel del planeta, justamente en este pie. La parte de la comunicación que se puede ver afectada, por la gente más irritante. Siempre. Tener mucha paciencia. ¿Cómo trabajamos esos ánimos a nivel de los colores? Para eso también, para transmuter. Bueno, fíjate que para los colores deberían usar mucho amarillo y mucho verde ahora. Sobre todo ahora. Mira, fue espontáneo. El verde y el marido son cambios que la gente tiene que manejarse para sí mismo. Porque...